Aviso, aviso que no es nada, que no es nada grave, para que no se despreocupen, ¿no? Bien, son las 7 y 5 y nosotros tenemos que estar a las 8, así que como siempre, llegando una hora antes. Entonces, para que después algunos turistas digan, ah, vamos a desayunar, ahora venimos. 20 minutos más, media hora, o sea que esperamos una hora y media más o menos. Pero bueno, el turista es el que paga y si dice a las 8, o sea, si nosotros decimos a las 8, nosotros estamos a las 7.30. Si el turista quiere salir a las 9, no es un problema nuestro, no es un problema del turista. Pues si pasa algo, nosotros nos hacemos responsable. Por ahí no se puede visitar, porque hay un poco de tránsito, un museo ya cerró, nosotros no nos hacemos responsable. Eso igualmente le avisamos a la gente, me da que salir temprano porque el tránsito está muy jodido. Sí, 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 no hay problema, no hay problema. Bien, perfecto. Otros turistas no. Llegás a 7.30 y ya están ahí, salís temprano. Pero bueno, a veces empezamos a trabajar temprano. ¡Vamos ahora que nos vamos a quedar acá adentro! ¡Vamos ahora, aprovechamos! Bueno, uno por ahí llega y quiere quedarse tranquilito, mirando si hay mensajes en el teléfono, chateando con algún pariente en el país donde está uno por WhatsApp. Pero bueno, no se pudo, no se pudo, señor. ¡Oh, señora! Desde que está a la derecha un buen restaurante, ya estamos en la parte de atrás del Teatro Goyoy. Es una zona importante esta. Bueno, todas las zonas son importantes, pero aquí es más donde se concentra el turista, donde hay turistas de todas partes del mundo. Y aparte de eso, acá está, hay ministerios, hay departamentos de la policía, hay oficinas del gobierno, hay oficinas comunes. Departamentos deberán haber, 5 o 6, pero generalmente son hoteles, oficinas del gobierno o oficinas o negocios. Eso es lo que ven ahí enfrente a la derecha, ahí dice, apteca. Ahí ven donde dice apteca. Eso es farmacia. Les digo por si quieren cuando vengan. Farmacia. Este que está acá en la esquina, a la parte derecha, es el hotel Marriott Royal Aurora. Acá al frente estaba la oficina del ministerio, siempre hay policía, siempre viene gente importante ahí. Que está acá en la izquierda, todo lo que está acá en la izquierda es un shopping carísimo. Ahí no hace falta dinero, un dedo está bien nomás, le cortan un dedo y ya está. Bueno, a ver este que quiere hacer, que se quede quietito. Están con los tractores sacando las nieves, que veo nieve como loco. Y esta es la zona, que le digo, es una peatonal, que tiene como mil metros más o menos, un kilómetro. Tremendo. Muy turístico, bares, restaurantes, discotecas, todo eso. En la parte izquierda, donde ven las luces estas, este es un shopping, se llama el Zoom. Es como el Goom, pero más alto. El otro es ancho. El edificio que está a la derecha, que estamos pasando ahora, este es el Teatro Bolshoi. Strelka. Muy lindo teatro. Lo que está ahí, en la esquina, a la izquierda.